A ver, ¿qué te pasa, Warry? No, no me fui un pelo de ti. Es que no me fui un pelo de ti. Es que ni un pelo, nena. Es que no me fui un pelo de ti. Así de simple. Mata a los hombres de Nur y destruye la fábrica. Punto final. Muy buenas a todos, soy Luxor y venimos aquí con Far Cry 4 otra vez. Ahora una misión otra vez de la senda dorada. Pero esta vez voy a ir con el sabal porque de la tía es que no me fui un pelo. Es que me da mal ruido, no sé por qué, no me convence. A ver, ¿por dónde tengo que ir ahora? ¿Por qué sería imposible que una sola persona pudiese capturar un muestro? No, yo equivocaba. ¿A ver dónde tengo que ir? Yo no lo veo. Bueno, iremos a pata porque no lo veo. Ah, no, con esto. Vamos volando. Ay, que me la pego. ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? ¡Matao! ¿Dónde vas? ¡Pero ven pa' aquí! ¡Pero dónde vas! Vamos a caer las plantitas rojas que eso sí me van a hacer falta. La madre de mí. Que la parió. Hija. Puta. Puto la delta de mierda. A ver, no me sirve para nada. Puta. Hija. Puta. La madre de la parió. Puta la delta. Puta. Puto árbol. Ok, me muero y todo. Ah, no puedo. Me van a matar. No, eso es que me matan. Esa la mierda, caño. Pesado. Eh, una plantita azul. Esa también me hace falta. Pues vale, no la veo. Coño, un tigre me come. Pues nada, con tranquilidad. Plantita roja y azul. ¿Dónde está el azul? Ven pa' aquí. Azulita. Pesados que son los tíos. La madre los parió. A ver, por aquí tenemos un cartel o algo así. Hola, K6. Eh, otra plantita. A mí. Una rueda, Manny. Pues ala. Listo. A ver, coño. Que te vas a pillar en todos lados, coño. A paso de las plantitas ya, coño. Vamos, directo a por la misión. Venga, que tú puedes. Vamos. Me estoy haciendo un triatlón. A ver, eso faltaría la bici. A ver. Vamos a ir con el arquito bueno. ¿Dónde están? Ya me están dando por culo los tíos. Ah, la heresa es la mierda, cabrón. ¿Alguno más? ¿Ya está? Venga, va. Bueno, ahora sí vamos con el arquito. Pues para reventar coches con un arco va a ser que no. Ah, que tengo las flechas explosivas también. Vale, ahí es. A ver qué tal. Lo voy a guardar antes de nada. No puedo. Ah, se está guardando solo. Tengo la mala costumbre de morir mucho. Venga, vamos para allá. Vamos, coño. No te atrasques. Oh, qué bien hablo. Para qué va a ser que no. No te atrasques. Que tampoco es para allí. No es para allá, cabrón. Quieto, para. Shh. Quieto. Sube. ¿Pero qué hace? Estoy flipando. Si subas solo a donde quieres. Vamos, venga, va. A ver si llegas algún día. A ver, te estoy diciendo que te vayas para un lado y para adelante. Vete para un lado y para adelante. Joder, con el mando. No soy el mando o la moto que se estropea. ¿Pero eres el hábil dar? Hábil dar, sargento, como quieras. Es un honor, hijo de mujer. ¿Ves esa chimenea? Porta los cables que la mantienen y tiran. Debería hacer un buen agujero para que entres en la instalación. ¿Cómo los corto? Esa es la cuestión, ¿verdad? Yo guardaría los explosivos para la chimenea y el interior y usaría esos elefantes para extraer los cabestrantes. Que te diviertas. ¡Hala, meta y ya! Vamos a ver cómo coño hago esto. No me han visto. Venga, va. Ya lo hemos liado. Sí, pues mira. Sabe, te digo. No, no, un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver dónde están los cables esto que tengo que destruir. A ver. Que no le doy, tío. Estoy ahí con chuputa cara. Madre mía, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y ahora qué? Pues sí, tiene toda la pinta que voy a morir. Me he flipado quizás. Me he flipado. No, no, no. Me he flipado. Ah, toma por culo, cabrón Ven enfatito, vente para aquí, apetón, vamos Es el último cable, la chimenea La chimenea ya es vulnerable Vas a matar a tu puta madre, cabrón Hostia, lo siento, no era mi intención Muere tu, cabrón ¿Ves cómo destruyó? A ver... Ahí coño... Así se hace, ahora entra y hace estallar el sitio, estaremos fuera luchando contra estos cabrones ¡Cabrones! ¡Cabrón! 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 ¡Sino! ¡Me muevo! ¡Cuándo hay men! ¡Vay! ¡Millanzas en el debate! ¡Muña! ¡Acabar con los rebeldes! ¡Muña a volar la cabeza! ¡Venga, a ver dónde está este cabrón! ¡Ya te la mierda cabrón! ¡Soy una mierda ahí con tanto humo! ¡Coño! ¡A ver! ¡Para dónde tengo que irme! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Mira que he visto algo! ¡No puedo coger qué munición! ¡No puedo coger! ¿Cómo de tono las cargas ya ahora? Bueno, no está tan complicado, ¿no? Tengo que aceptar la misión de este porque es que la tía me da un mal rollo. Es que me da mala espina la tía, muy mala. Más misiones, más misiones. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ya he visto la misión de donde hay que ir. Vamos para allá. Hasta luego, elefantito. Vamos. Y nada. Es lo que hay, ¿no? ¿W? ¿Qué coño es la W esa de allí? Ah, madre, que te parió, sábado. ¿De dónde coño te has metido, cabrón? Bueno, no está tan lejos. Está de ahí al lado. Es que el sábado este... ¿Qué mala opción que tiene? ¡Ey! Plantica azules. Para mis drogas. Un rino. Ahí se va a quedar. Por el caminillo este puedo llegar. Ah, si vamos por aquí, mejor todavía. Más rápido. Vamos, AJ y Kale. Hostia. Cabrón. Un gatito de mierda. ¿Qué pasa? Tenen ahora. Porque tengo una visión para Kirad. Intento liberarnos de toda tu mierda, tercermundista. Insultas nuestra historia, cultura y tradiciones. Tradiciones? Puta. ¿Como casarse con niñas pequeñas? ¿Ese es tu gran plan para Badra? Oh, hazlo. Adelante, muestra a AJ como eres realmente. Yo no respondo ante ti. Le toca a Nur. Al menos coincidimos en eso. No tuvo ninguna elección. Egan obligó a Nur a hacer esas cosas. Tenía a su familia. ¿Y a cuántas familias mató para salvar a la suya? No importan los motivos que tuviera. Tiene que pagar. Igual que los demás. Yo decidiré qué hacer con Nur. Le damos un poquito de nasomante a palos y ya está. Hostia, es que no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me pongo de parte de la mitad o del sabal este de mierda que casi le pega? ¿Te he hablado alguna vez de Nur? Es de mis favoritas. Hace tiempo fue médico. Un alma generosa que vino a Kirat en una misión humanitaria en los albores de mi reinado. Tuvo la osadía de escribir un informe sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por mi régimen. De modo que la invité a ella y a su familia para que comprobase que sus recomendaciones se habían puesto en práctica. La hospedé en palacio junto con su marido e hijos. Organicé una reunión. Incluso preparé un PowerPoint. Plan de 12 pasos para identificar violaciones de derechos humanos en Kirat. Solo que cada punto detallaba cómo iba a arruinar su vida. Hijo puto. Paul de Plur mantuvo a su familia como rehén mientras forzaba a la doctora Nayar a encargarse de lo más turbio de mi imperio. Entre tú y yo, creo que ahora lo disfruta. ¿Qué es el de los malos? Joder, vete a la mierda. Va a saltar por los ali igual. Coño, lo tengo aquí encima. Madre, que cegato estoy, coño. ¡Pero no te caigas! ¡Eres gilipollas, tío! Madre mía. Te voy a volar la cabeza. ¡Está a lo de que se va a arruinarse de todo! ¡Aaah! ¡Puah! No tengo que andar en nada. Coño, si puedes hacer esto, tío. Madre mía. Si puedes ser más torpe. Vamos a restablecer munición. Vender lo que no queremos. Y nos tiramos. Y nos tiramos. Ese cartel sobra ahí. No te voy a limpiar yo. No te voy a limpiar yo. Pero la cara. ¡Ah, hostias! Sí, por ese camino no voy a entrar. Bien. Es hora del plan B. Esta es mi tienda, la joya de Kirá. No sé yo. Hola. Esta es mi tienda. Aquí. Aquí. ¿Cómo se subo yo ahí arriba ahora? Esa. A dar tos en llamas. A ver. Qué me aclare. Por algún sitio me tengo que poder subir? A ver cabrones, ¿cómo coño me subo allí? Ahí estoy viendo una cuerda para subirme Vamos, ahora sí Esto ya me gusta más Suve, 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 suve Voy a soltar, yo me pegó Vámonos para adentro, coño Vámonos para adentro, coño Vámonos para adentro, coño Vámonos para adentro, coño, 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 coño Vámonos para adentro, coño, coño Vámonos para adentro, coño, coño, coño Vámonos para adentro, coño, 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 coño Vámonos para adentro, coño, 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 coño Vámonos para adentro, coño Vámonos para adentro, coño, 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 coño ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te dedico a mis dados! ¡¿Por qué?! ¡Tira tus armas! ¡Muerda! ¡Acavenos con esto! ¡Para la recta! ¡No! 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 A lo mejor me estoy flipando manchando con estas flechas ¡Huyo! ¡Vento! ¡No! ¡Vale! ¡Vete a la mierda ya cabrón! ¿Dónde está el que me falta? Bueno, el que me faltaba Quieto parao, bicho Venga, sube, sube, sube Ay, que te quiere matar A la mierda de la puta A lo mejor no tiene que haberla matado Me he flipado, me parece Bueno gente, lo vamos a ir dejando por aquí Muchas gracias a todos y hasta la próxima